Industria Relax se dedica al diseño, fabricación y comercialización de productos para el descanso. Colchones, bases tapizadas, somieres, camas, almohadas y complementos. Relas es la empresa del sector del descanso con más antigüedad en España, con más de 100 años de vida. Desde sus inicios la empresa ha sido de propiedad familiar y en estos momentos es la quinta generación la que se encuentra al frente de la misma. Los orígenes fueron en un pequeño taller donde Andrés Lucia y su mujer de Doña Paquita fabricaron artesalmente el primer jergón metálico, que traducido al lenguaje de hoy sería un somier. Crecieron rápidamente debido a la calidad del producto y a la alta demanda. Poco a poco fueron desarrollando nuevos productos hasta que se incorporaron la fabricación de colchones. La evolución y crecimiento de la empresa siempre ha estado ligada a Aragón, como lo es nuestro origen. Hemos apostado por Zaragoza, ciudad que vio nacer y crecer a Relax. Y aquí son nuestras raíces. La gran diferencia que tienes entre una multinacional y una empresa familiar es el tema social. El contenido social que aporta realmente una empresa familiar no lo vas a encontrar fuera. Y cuesta mucho también venir desde un lado frío, número, 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 a tener que hacer todas las decisiones que tomas, las tienes que tomar en base a cómo puede llegar a sentar esto a la persona, cómo puede esto llegar a sentar al colectivo. Eso es lo que realmente aporta un grado incluso de satisfacción personal. Los valores en una empresa familiar son innatos a la misma. Quizá el más importante es la vocación de continuidad. Los que trabajamos en la empresa familiar tenemos la responsabilidad de transmitirla a las siguientes generaciones. Y esto significa que la propiedad quiere que la empresa crezca y perdure en el tiempo, más allá de estrictos resultados como pueda pasar en grandes multinacionales, por ejemplo. Esto es muy importante para los trabajadores porque les da la confianza y nosotros se la queremos transmitir de saber qué relax va a seguir. En nuestro caso estamos ya en la quinta generación y el relevo hasta ahora ha sido muy natural porque en nuestra familia ha habido tres generaciones de hijas únicas por lo que ha sido muy lineal. Nosotros, la quinta generación, somos seis hermanos y de los cuales tres estamos trabajando en la empresa. La incorporación de miembros de la familia a la empresa viene dada por unas directrices establecidas por la familia. Los hermanos que estamos en activo en la empresa realizamos reuniones diarias a primera hora para estar al corriente de lo que sucede en cada uno de los departamentos. También existe una comunicación muy fluida con los demás hermanos. Actualmente, la presidenta de honor es nuestra abuela, Esther La Justicia, y estamos tremendamente agradecidos por su valentía y el ejemplo que nos ha dado. Industria Relax cuenta con un centro de fabricación situado en La Muela, aquí en Zaragoza, donde se fabrica el producto que comercializamos. Dispone de 61.000 metros cuadrados de superficie para desarrollar su actividad y cuenta con la más moderna maquinaria del sector y que en combinación con la experiencia y detallismo de nuestro equipo de trabajo, de más de 200 personas. La larga experiencia empresarial con la que cuenta Relax deja de manifiesto que el pilar fundamental de cualquier empresa es el equipo humano que lo forma y por ello nos esmeramos en cuidar especialmente a nuestra gente. El equipo directivo de Industria Relax es joven, cualificado y experimentado, lo cual permite asegurar que nuestra empresa, a pesar de la edad que tiene, es muy joven y que estamos preparados para seguir cumpliendo muchos años más. La empresa cuenta con un comité de dirección, del cual son miembros los responsables de las tres áreas en las que se divide la empresa, la parte industrial, el área comercial y la parte administrativa o financiera. A su vez, cada una de sus áreas se subdivide en departamentos. El buen descanso es un concepto muy subjetivo y todas las personas no tienen por qué tener ni la misma morfología ni las mismas necesidades a la hora de descansar. Por ello, nuestra filosofía es poder ofertar el mayor abanico posible de opciones y así cualquier consumidor que pueda encontrar entre nuestros productos lo que realmente necesita y le satisface. Pues eso, Albert, que yo creo que es una exposición muy interesante la que hemos planteado con todos los productos que hay aquí y que me gustaría que me explicaras alguna cosa de ellos. Bueno, como bien sabes, este es nuestro nuevo catálogo general que presentamos en la Feria del Mueble de Zaragoza, la Feria Internacional del Mueble de Zaragoza. Fue un éxito, realmente hemos tenido muchas felicitaciones por parte de nuestra clientela, incluso de la competencia, que vinieron a nuestro stand a felicitarnos. Es un producto en el cual, como siempre decimos, en nuestra casa, en nuestra empresa, hemos colaborado todos, vosotros mismos, en el departamento de marketing, fabricación, todos hemos colaborado para que esto sea un éxito. Hay un producto que me han apuntado siempre que es como una bandera en la casa, que es este colchón, hay muy buenas referencias de él, mucha previsión de hacer unos resultados con él, además es espectacular en relación con los otros, el Gaviota Oro, creo que se llama, ¿no? El Gaviota Oro es el colchón que durante todos estos años, en la larga historia de Relax, ha mantenido el nombre. Es nuestro único producto que ha mantenido siempre ese nombre como símbolo, Gaviota Oro. Es nuestra referencia en la gama alta. Y la estética que tiene, además, con este color como oro, los tejidos, ¿no? Yo creo que es una cosa como muy diferente y muy especial, ¿no? Relax siempre se ha adaptado a la realidad y, por tanto, esa moda que parece que vuelve a venir en el mundo del descanso, con esos tejidos con más empaque, esos tejidos un poco incluso retros, como bien dices, hemos querido adaptarlos a ese modelo de referencia. No sé si te importa, a mí me gustaría probarlo. Yo creo que es una cosa que merece la pena, ¿no? Es decir, el confort que tiene, la tumbada sobre todo, que yo creo que es muy especial. No te quedas dormido. No, no me gustaría. O me recoge muy bien la espalda, es un producto fantástico, yo creo que me encuentro muy cómodo con él y, además, en las posiciones en las que se duerme, que la espalda queda siempre recta, yo creo que cumple todos los requisitos. Tiene una capacidad anatómica perfecta y, realmente, el descanso seguro que es muy, muy saludable. La verdad es que es tremendamente cómodo y muy bonito. Enhorabuena porque me gusta mucho. En nuestro mercado, vamos a ir por históricos de fabricación dentro de nuestro sector, estaríamos hablando de que los meses más fuertes son los meses de verano, los meses en los que anda un poquito más flojo. Suelen ser meses de fin de año, principio del año siguiente, diciembre, enero. Entonces, tenemos que prever un poquito el hacer ese acopio, bien de stocks, bien de materias primas a proveedores, los meses previos al verano, como puede ser mayo o junio, para poder fabricar como locos, más bien, ¿no? Y poder servir en los tres, cuatro meses siguientes. Dentro de nuestras gamas de producto, puede encontrar tres marcas que recogen esa amplia oferta de posibilidades. La marca Relax, en la que se incluyen colchones, bases tapizadas, somieres y camas. La marca BioSystem, que son colchones en los que se usan materiales de origen natural y en los que los procesos de fabricación son artesanales. Y Doreline, que es la marca donde se recogen los complementos de cama, almohadas, fundas, cubrecolchones. Nuestro mercado principal es el nacional, pero desde hace varios años emprendimos el camino de la internacionalización de la empresa. Y cada año avanzamos más en este camino y ya estamos presentes en otros ocho mercados más. Evidentemente, ese segmento, el segmento de la exportación, cada vez tiene que tener más importancia para nosotros. Somos conscientes de que es un segmento en el que tenemos que trabajar mucho, en el que tenemos, sobre todo, que innovar mucho y adaptarnos a las realidades de cada país, que son diferentes. Pero en ello estamos y estamos muy contentos con los logros conseguidos hasta ahora. La complejidad dentro del mundo de la exportación que realmente nos llega al proceso industrial serían los cambios de medidas, el cambio de gustos que realmente se tiene en cada país. Para nosotros es mucho más complejo, dado que añades un número de referencias más. La gestión de ese número de referencias, ese número de códigos, es lo que genera tener que seguirlo de una manera mucho más concienzuda. Es decir, no es fácil, en ese sentido, establecer dos medidas con apenas 3-4 centímetros de diferencia que una te va para Francia, otra te va para Italia, otra te va directamente para un mercado de Inglaterra o un mercado ya directamente más para el este. Entonces, la complejidad radica fundamentalmente en el incremento de medidas que en España es todo mucho más estandarizado. Una vez que tenemos ya un pedido que nos ha entrado en la fábrica, rápidamente nuestro MRP genera un aprovisionamiento, unas necesidades de aprovisionamiento de materia prima. Esas necesidades nos las transmitimos al proveedor y el proveedor en un plazo incluso de 24 horas, plazo récord, nos suministra. Una vez que el producto, esa materia prima ha entrado en la fábrica, lo pasamos directamente a la zona de fabricación, la zona de colchonería que llamamos confección, y en esa zona creamos un semi elaborado, que serían unas tapas o unas fajas que rodean el colchón y en el día siguiente, como comentábamos también, se basaría ya lo que sería el montaje en sí del colchón completo. Entonces, esa parte que es la que llamamos también parte de cerrado del colchón, es la parte en la que más tenemos que centrarnos, puesto que es la parte mucho más visible, es la parte visible realmente para el cliente. Y de ahí ya pasaríamos a lo que sería un almacén, en el cual, mediante un sistema de picking, directamente ya lo reservamos para cada uno de nuestros clientes. Con lo cual, el factor diferencial que aporta Relasa en ese sentido es dar un servicio en un tiempo récord, es decir, en cuatro días, desde lo que sería la entrada de pedido del cliente hasta el día que expedimos, que probablemente sería más difícil de encontrar en otros sectores, ya no solamente en el sector en el que nos movemos. Partidor artesanal en un 60-70% y parte automatizada en un 30-40%. Si ves la fábrica, lo primero que te vas a fijar es decir, Javier, esto no coincide con lo que me estabas contando, realmente el nivel de automatización que tienes es mucho más elevado. No olvidemos una cosa, si realmente queremos dar el servicio al cliente de la manera tan personalizada que es lo que nos pide, buena parte de esos colchones que fabricamos los tenemos que destinar directamente, los tenemos que hacer directamente con las manos, cogiéndolos y adaptándolos directamente a cada uno de los clientes en función de lo que ellos piden. Los criterios de calidad que nosotros damos a nuestros proveedores y tenemos dentro de nuestro sistema de fabricación vienen dados ya desde las especificaciones técnicas que nosotros mismos creamos. Entonces, el proveedor se tiene que ajustar con las especificaciones técnicas, cuando ese material llega a la fábrica automáticamente es controlado por personal específico de nuestra plantilla. Si el material es ok, pasa adelante, si el material no es ok, automáticamente se devuelve al proveedor. Entonces, tenemos por un lado lo que serían controles de materia prima, por otro lado lo que serían los autocontroles realizados a lo largo de todo el proceso productivo y un proceso final de control de calidad justo antes de entrar al almacén. De tal manera que el producto que es rechazado automáticamente vuelve. ¿Habría una fase más adelante? Sí. Sería un poquito el aseguramiento de esa calidad de cara al cliente o lo que llamaríamos también un poquito el servicio post-venta. En ese servicio post-venta, lo que intentamos asegurar es que todos los problemas de calidad que en un momento puede llegar a tener un cliente sean atendidos dentro del mínimo tiempo posible. No olvidemos también que el colchón es un producto que tú usas todos los días, con lo cual no puedes dejar a una persona completamente colgada sin ese colchón, como no lo dejarías con cualquier otra cosa diaria, de utilidad diaria. Entonces, en un plazo de 24-48 horas hemos de ser capaces de solucionar al cliente sus problemas y además enviarlos. ¿Cómo lo solucionamos eso? Por un lado, como ya hemos comentado, tenemos una flexibilidad muy elevada en esa fabricación de en torno a cuatro días y, por otro lado, también, dentro de lo que sería el servicio de delegaciones, goza de un stop mínimo que le permite en 24 horas suministrar ese mismo producto que está deteriorado. La distribución de nuestros productos se realiza a través de nuestra red de 13 centros logísticos. Están repartidos por toda la geografía española, incluidas las Islas Baleares y Canarias. Dicha red de distribución nos permite llegar de un modo más ágil a todos nuestros clientes. Una de las señas de identidad de la empresa es el servicio y nuestra red de distribución nos permite garantizar una entrega rápida y eficiente en cualquier punto de España. Realmente nosotros lo que nos ocupamos dentro de la logística de distribución es desde que el producto sale de la fábrica hasta que llega a una de las delegaciones. A partir de ahí es la dirección comercial la que se preocupa de establecer esa diversificación o esa entrega de producto directamente al cliente. Los medios de transporte que utilizamos de forma regular son, por un lado, transportes de gran volumen tipo trailers de gran cubiquaje dado que nuestro producto tiene un gran volumen como en ocasiones tener que utilizar transporte rápido de agencia porque necesitamos que esa mercancía llegue a sitios en los que no son muy accesibles fundamentalmente. Nos hemos adaptado perfectamente a la realidad del mercado y por tanto nuestra clientela abarca un gran espectro desde personas que quieren invertir de un modo económico importante en su descanso para los cuales tenemos productos muy artesanales desde personas que dan mucha importancia a la relación calidad-precio en un segmento medio e incluso personas que por situaciones económicas o por condicionantes van a un producto más de tipo low cost. Nos adaptamos evidentemente a cualquier tipo de perfil. Antes de la crisis, Relax, al igual que sus competidores ponía especial énfasis en un producto en el que tenía mucha importancia el colchón de muelles. Los años de crisis han habilitado otro tipo de producto como son los colchones de espuma que han tomado bastante relevancia en el mercado por su facilidad de producción. No obstante, sí que hemos notado que en el último año, año y medio otra vez vuelve a tomar fuerza el colchón de muelles sobre todo tomando protagonismo el colchón de muelles ensacado que es una evolución sobre el muelle tradicional y que hace que los fabricantes que realmente damos importancia a la calidad del producto empecemos a notar otra vez que la clientela final nos tiene muy en cuenta. La importancia que está teniendo el muelle ensacado hoy en día y tenemos que intentar que nuestros clientes entiendan la diferenciación entre los diferentes núcleos. ¿Conferiente la diferencia de muelles así? ¿O que si por ejemplo aquel transmole lleva de una forma ¿cómo harías tú la diferencia de zonas? ¿O cómo lo marcarías? Puede ser un argumento importante como bien dices este sistema, esta carcasa que ofrece diferentes zonas creo que lo puede entender muy bien el usuario final y puede hacer ver a ese usuario que tendrá una mejora en su descanso se adaptará perfectamente a su cuerpo. Por eso también poner muchos más muelles entiendo que es mucha más adaptación personalizada a cada punto de presión. Por supuesto y además el mercado va hacia ello es decir ese número de muelles esa importancia en ese núcleo que puede aportar una mejora en el descanso es hacia donde tenemos que ir. Relax tiene muy claro que no quiere ser una competencia directa del distribuidor es decir por nuestra parte ni con tiendas físicas ni en el canal online queremos tener un protagonismo dejamos el protagonismo para nuestros clientes y por tanto relax para ellos no es una competencia y no representa una amenaza. Dentro de lo que sería la logística y distribución nosotros tenemos una red de delegaciones distribuidas a lo largo de toda la península e islas que significa todos los días tenemos unas cargas determinadas que van a cada una de las delegaciones en esas cargas va el producto que ellos tienen tanto para venta como para stock mínimo o el stock que tienen que tener de cara a dar servicio entonces todos los días hay transportes directos a delegaciones una vez que eso llega a las delegaciones se establece un sistema de distribución capilar que llega a cada uno de los clientes con lo cual en un plazo de 24 o 48 horas puede darse el servicio por determinado. Nuestros canales de distribución sobre todo cogen especial énfasis en ese canal de distribución tradicional en ese movilista tradicional en ese colchonero realmente especializado en el mundo del descanso no obstante también tenemos relevancia en la gran distribución los grandes almacenes estamos empezando a tener importancia y sobre todo a poner mucho empeño en el canal online a través de nuestros distribuidores y por supuesto estamos tomando mucho protagonismo en los últimos años en el canal de hotelería y en estos últimos años también el canal de exportación tan evidente para ese mercado que tenemos que asumir poquito a poco por parte entiendo que de todos los productores españoles nuestro equipo de ventas a nivel nacional en el mercado interno es propio es un equipo de ventas veterano es un equipo de ventas que conocen muy bien el mercado y es un equipo de ventas que forma una gran familia siempre hemos entendido que esa persona que visita el establecimiento que está en contacto con el cliente de un modo directo tiene que ser una persona que transmita los valores de la empresa esa frase somos una gran familia la extrapolamos precisamente a nuestros clientes queremos que todos se sientan vinculados a relax de un modo natural no de un modo forzado nuestro equipo de ventas es muy bueno y entiende que ese es su objetivo prioritario evidentemente a nivel externo sí que nos apoyamos dentro de nuestro departamento de exportación nos apoyamos con agentes externos que trabajan en cada uno de los mercados en nuestro departamento de marketing evidentemente tiene una importancia grande para nosotros somos conscientes de que el mensaje que queremos dar es un mensaje en el cual relax tiene que estar vinculado a la cultura y al deporte lo tenemos muy claro mente sana y cuerpo sano relacionado con el mundo del sueño históricamente relax ha colaborado a nivel deportivo con estamentos futbolísticos hemos colaborado incluso en el deporte del remo en el deporte también del ciclismo de un modo muy importante con diferentes patrocinios pero también hemos colaborado con en el mundo de la danza en el mundo de la literatura en el mundo del teatro es decir son conceptos que nosotros no queremos olvidar y queremos que estén constantemente presentes y siempre estamos haciendo y colaborando en acciones de ese tipo pues un hito importante para relax fue en sus orígenes cuando se apostó por la fabricación de colchones como he comentado antes otros momentos clave han sido los tres cambios de ubicación de la fábrica siempre dentro de Aragón estas decisiones estratégicas vinieron motivadas por un crecimiento importante y a la vez nos permitieron incorporar maquinaria de última tecnología para fabricar los colchones más vanguardistas además relax ha sabido leer las necesidades del mercado y siempre ha sabido darles respuesta en este sentido la investigación y desarrollo es fundamental nuestro futuro como empresa es seguir siendo uno de los líderes en el descanso a nivel nacional y continuar creciendo en los mercados extranjeros fabricando sueños como lo llevamos haciendo más de 100 años Oxláis com y 령os y y y y y y y y Gracias por ver el video.